...con un buen juego en medio campo, gracias a la potencia de Miguel Romero. Católica por su parte, no encontraba el medio juego, ni Mirosevic ni Gorosito se juntaban. San Felipe aprovechó el débil sector izquierdo de la defensa cruzada y por ahí creaban mucho peligro. De la dupla González-Muñez ni hablar, poco contacto con el balón, mientras Corrales al otro lado hacía pasar susto al cuadro de Olmos. La segunda etapa mostró un San Felipe más abierto buscando el triunfo, que llegó a través de uno de los goleadores del torneo, Marcelo Corrales, quien vence a Walker con un sutil toque. Es el noveno tanto del delantero. La alegría duró cinco minutos, porque Mariano Peña decreta penal contra Poli. Corbalán se movió en toda la línea, se adelanta y desvía. Peña repite el lanzamiento. Todo el show de nuevo, el movimiento de Corbalán, se adelanta nuevamente y vuelve a desviar. ¿Pero eso de moverse para un lado? Sí, son tácticas que realmente utilizáis debido a que la FIFA cambió el decreto que puede el arquero moverse en esa zona, así que hay que utilizarla bien y gracias a Dios nos dio provecho. ¿Néstor le había tocado alguna vez patear un penal con un arquero que se moviera tanto? No, es secundario. Penal mal pateado es penal atajado seguramente. ¿Pero lo puede haber distraído? No, no lo pateé mal y él tuvo la virtud de atajarlo. A esa altura el hombre de chaqueta azul cantaba cada vez más fuerte. Católica se desesperó y nunca pudo llegar con claridad al arco concahuino. Poca claridad en el medio, poca movilidad en el ataque. El cantante tiene de sobra lo que le falta a Católica. Al final un gran triunfo sanfilipeño que aumenta el desconcierto en el cuadro de la franja. Salvo el penal no recuerdo otra ocasión que nosotros hayamos generado para poder merecer el empate, salvo, no es cierto, como digo, los dos penales que se nos fueron que lamentablemente no estuvimos finos a la hora de definir. En San Felipe todo era felicidad, más si no ganaban a Católica desde 1971, cuando fueron campeones. Hoy la alegría vuelve a la concagua. La motivación que tiene el fronteiro y los jugadores que entran a la cancha, y eso es importante porque el apoyo que tenemos también los beneficia de hacer las cosas como los conseguimos en este momento. Al final, sin duda, un lindo triunfo con sabor a historia, música y baile. Cuando una tarde la vida se regresa en las otras, en la que tú los cafetales vuelverás a sentir, la triste canción de amor de la vieja molienda.